Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del día. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, visitó la zona del deslizamiento de la esperanza entre Palmira y El Cerrito, y dio inicio a la obra de mitigación para este sector. Nuestra compañera Valentina Polanía acompañó a la mandataria y nos preparó el siguiente informe. Veamos. La gobernadora del Valle hizo presencia en la esperanza en la vía que conduce a tablones en el municipio de Palmira e hizo el acto protocolario de colocar la primera piedra a una obra importante para los agricultores del Valle del Cauca. Es una obra que inicialmente tiene una inversión de 9 mil millones de pesos y que la comunidad había estado esperando y que obviamente hoy con mucho orgullo venimos a decirles, ya iniciamos, desde hace 15 días empezaron la parte de topografía y ya la obra arranca oficialmente. Los habitantes del sector La Esperanza en zona rural de Palmira ya son testigos de cómo esta obra de infraestructura le cambiará la vida y facilitará el trabajo a los productores de las zonas que transportan frutas, verduras y leche para abastecer a los vallecaucanos. La gobernadora del día de hoy nos está cumpliendo con este proyecto, proyecto que es bastante ambicioso y que con esto va a mejorar la vida aquí para que los campesinos de la parte alta y la parte plana puedan llevar sus productos a Cabaza, al Valle del Cauca para los alimentos, porque usted sabe que acá se da la mejor cebolla del mundo. Vamos a remover cerca de 60 mil metros cúbicos de la montaña. Aparte de eso, vamos a hacer todas las obras de drenaje para poder hacer que la vía pueda tener un buen manejo de las aguas. Se van a hacer unos terraceos en este sector, precisamente para seguir evitando que se siga haciendo el desbordamiento o el movimiento en masa de la montaña. Estas obras permitirán acabar con los días de miedo de la comunidad cada que llueve y se desprende el terreno que bloquea la vía y los deja incomunicados. Esta obra es cada que cabe un aguacero se tapa, o sea que regularmente se tapa 4 o 5 veces en semana y es un lío conseguir maquinaria para que quiten el derrumbe para poder pasar la comida. Ahora vamos a quitarnos eso de encima y se va a disparar el turismo. Somos la despensa de comida del Valle, imagínese, y estamos abocados cada rato a pasar a pie que el derrumbo viniéndose y nosotros aquí debajo, o sea, estamos felices y dándole gracias a Dios por el inicio de esta obra. El es Jason Andrés González, un emprendedor de Eldobio que sueña con poder tener su propia oficina y compartir sus conocimientos en mercadeo y finanzas con otros habitantes del municipio. Esto será posible con los equipos que el gobierno departamental le entregó por ser beneficiario del Fondo Valleíne. La idea es montar una oficina para asesorar a las personas que tengan su negocio en estrategias de mercado, publicidad, atención al cliente, para que sus negocios cada día crezcan y no se van a perder en medio de la competitividad que existe. Yo recibí la impresora, recibí un computador Lenovo, dos sillas, el escritorio, porque la idea es montar la oficina para que todas las personas lleguen al lugar y sean bien atendidas. Con la llegada de estos equipos, Jason planea abrir una oficina en el centro del municipio para poder asesorar a más pequeños empresarios. La gobernadora, agradecerle para que siga con esos proyectos, que se junte con todos los alcaldes como hizo con el doctor Miguel Guzmán, de la alcaldía del municipio de Eldobio, la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo, y sigan enfocando esos proyectos a que muchas personas más se vean beneficiadas. En el municipio de Eldobio, 133 emprendedores recibieron de manos de la gobernadora Clara Luz Roldán los insumos y las herramientas del Fondo Valleín. Con la mirada puesta en los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023, el Valle continúa con el proceso de preparación de sus atletas y sigue dando buenas noticias con el propósito de retener el título que se obtuvo en Bolívar en 2019 y lograr el tan anhelado bicampeonato. En nuestro Valle Invencible ya tenemos más de mil deportistas apoyados, con estímulos económicos mensuales, el pago de la seguridad social y con becas en carreras universitarias. Desde hace tres años los deportistas Valle Oro Puro vienen preparándose para la máxima cita deportiva del año, tiempo en el cual han recibido acompañamiento biomédico y metodológico. Próximamente pondremos en funcionamiento la Villa Deportiva, el Centro de Medicina Deportiva y las nuevas pistas de atletismo con todos los estándares internacionales en el Complejo Deportivo Jaime Aparicio en la Ciudad de Cali. Vamos con toda, vamos por ese bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Vamos por el Oro Puro. Hoy a partir de las 3 y 30 de la tarde en la unidad deportiva Jaime Aparicio en Cali, la gobernadora encabezará la reapertura del Centro de Medicina Deportiva que beneficiará a los atletas Valle Oro Puro. Los habitantes de la zona rural de Huacarí contarán con agua de mejor calidad gracias a los implementos entregados por la UES Valle que permitirá hacer un mejor tratamiento de las aguas en los acueductos rurales que surten el líquido a los hogares de la zona. Va a beneficiar aproximadamente a 6 acueductos de la zona rural de Huacarí, más de 3.500 habitantes, lo que permitirá darle sostenibilidad a la calidad del agua que se suministra en esta zona rural. El motivo de esta reunión es entregarles a ellos materiales e insumos para el fortalecimiento de sus acueductos rurales, sobre todo para que la calidad del agua cada día sea mucho mejor. Les agradecemos la entrega de los materiales ya que tenemos una emergencia de los tanques del Tesorito hacia la mocha y se hace importante esa manguera y le agradecemos a la UES y a la administración por la entrega de la materia y los mismos los insumos para una de las casetas de cloración que están determinadas para construir en Santa Rosa para mejorar la calidad del agua. Las entregas realizadas incluyeron dosificadores de cloro, mangueras para el mejoramiento de las redes de distribución, materiales para la construcción y tres casetas de coloración y desinfección del agua en los acueductos rurales de Acuatapias, Chafalote, Puente Rojo y Acueducto del Placer. La Gobernación del Valle informa a aquellos contribuyentes de los impuestos y rentas departamentales que tienen procesos en cobro coactivo, embargo o fueron notificados como omisos que se amplía el plazo hasta el 29 de diciembre del 2023 para solicitar el beneficio de acuerdo de pago especial para ponerse al día. Si es tu caso, aprovecha ya y envía tu requerimiento al correo acuerdoscobranzas arroba valledelcauca.gov.co Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web que aparece aquí en pantalla. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!